Ocho, trece minutos, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Es correcto, Flor, porque creo que la semana pasada, la semana pasada estuvo con nosotros, nos dio una serie de elementos del debate que está ocurriendo a lo interno del partido Molirena, pero como que vi que hubo unos fallos, hubo uno o unos fallos que le resultaron adversos. A ver, hay un sector del Molirena que quiere, llamémosle así, rescatar a ese partido. Y el otro sector que es el que quiere mantener el estatus quo, como están, que no se haga ningún cambio, todo que se mantenga igual. Ya tenemos comunicación justamente con don Guillermo Ríos para que nos explique qué pasó. Avanzaron, retrocedieron, quedaron en punto suspensivo. Don Guillermo Ríos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo, profesor Edwin Cabrera, amiga licenciada Flor Altamiranda. Una vez más, gracias por la oportunidad que nos brinda. Bueno, como usted bien señala, profesor, así mismo, usted lo ha dicho, dentro del partido Molirena hay un grupo, hay un sector que considera que es necesario rescatar el partido, rescatar el partido de prácticas que nosotros consideramos no son correctas, rescatar el partido de la hibernación al que ha sido sometido, un partido que no reúne a sus organismos de consulta, de decisión, un partido que no se pronuncia para nada en el país, un partido que no educa, un partido que no orienta. Ese es el partido Molirena que existe en la actualidad y ese es el partido al que nosotros nos oponemos. Entonces, como usted bien señala, nosotros, en atención a lo que establece el estatuto del partido, empezamos a hacer un recorrido a nivel nacional, conociendo, buscando, tratando de encontrar a todos esos convencionales que por años no son tomados en cuenta, que nadie los llama, que nadie los visita, que nadie se comunica con ellos para ponerlo en auto de las cosas que ocurren en el partido y que ocurren en el país, porque los partidos, como usted bien ha señalado, y lo escuchaba perfectamente en la entrevista anterior con el amigo Barría, tienen una misión, tienen un deber, tienen una obligación, tienen un estatus constitucional. Así ha sido la historia de los partidos. Entonces, nosotros veíamos y vemos con mucha preocupación lo que ha venido ocurriendo en el partido Molirena. Planteamos, entonces, ese recorrido, recogimos el 20% de las firmas notariadas, autenticadas, las presentamos en la sede del partido. A los cinco días de esa presentación, el presidente del partido, el señor Alemán, en una nota nos contesta diciendo que no, que él se opone a la petición que nosotros estamos formulando. Y tal como establece el estatuto, y tal como establece el código electoral, nosotros nos presentamos directamente a el tribunal electoral y le dijimos al tribunal electoral, bueno, nosotros queremos con ustedes organizar una convención nacional para debatir sobre los problemas del partido. Y que ahí se decida lo que bien tiene el soberano del partido, que son los convencionales. Porque sobre los convencionales no hay nada más. Ellos son los que pueden decidir. El tribunal electoral nos ha contestado, nos dio una respuesta el día 16 de septiembre, donde nos manifestó que, bueno, habíamos presentado esa documentación, que ellos la tomaron y la interpretaron como un recurso de impugnación ni el estatuto del Molirena. En ningún momento se habla de que estábamos impugnando nada. El estatuto habla de que se hace una petición, una solicitud y que el presidente está en la libertad de decidir si accede o no. Y dice el estatuto y la ley electoral que después nosotros podemos ir a pedirle directamente al tribunal electoral. ¿Qué nos dijo el tribunal electoral? Bueno, nos dijo que ellos consideraban que habíamos interpuesto el recurso de impugnación. Nosotros no estábamos impugnando ninguna resolución porque nosotros estábamos haciendo una solicitud y nos dijo que esa impugnación tenía diez días para después de haber sido a nosotros notificado el señor Pancho Alemán no nos notificó nada porque él no hizo una resolución. Él sencillamente nos contestó a través de una nota llana simple y sencilla. No estoy de acuerdo. Entonces, sí, exacto. Y entonces el tribunal dijo que por lo tanto como nosotros habíamos ido en agosto con nuestra nuestra nuestro escrito de solicitud al tribunal ellos consideraban que ese recurso estaba presentado de forma extemporánea y por lo tanto lo rechazaban por improcedente. bueno esa es la situación Ahora don Guillermo pregunta obligada yo veo que hay toda una discusión en cambio democrático hay toda una discusión en el partido popular hay toda una discusión en el partido molirena hay una discusión de bajo perfil hasta donde puedo saber en el PRB y yo pregunto ¿qué es lo que pasa? A ver en molirena ¿qué es lo que están peleando? ¿la administración del subsidio electoral o un cambio en la visión y en la acción política del partido molirena? Excelente pregunta Edwin y te agradezco que la hayas formulado te agradezco que la hayas formulado mira Edwin tú y yo nos conocemos hace muchos años ¿no? y ahora cuando 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 porque Flor su referente es el tornillo exactamente y y tú recordarás Edwin en aquellos tiempos nuestros universitarios estamos hablando del principio de los años 80 cuando se dieron las primeras discusiones que nosotros teníamos nuestro partido que haya surgido de la Universidad de Panamá el Partido Nacionalista Popular Nosotros habíamos propuesto y también si mal no recuerdo el partido demócrata cristiano y otros partidos que éramos en ese momento los que representábamos lo moderno los que nos habíamos fajado en la lucha contra la dictadura y lo estábamos haciendo en ese momento nosotros planteábamos la necesidad de que de que los partidos debían contar con un subsidio electoral que los robusteciera que los hiciera fuerte para que los partidos no quedaran en manos de Gamonales y que ellos fueran los que decidieran la suerte de los partidos entonces efectivamente finalmente se aprobó el subsidio electoral no en el partido molirena no estamos peleando ningún subsidio electoral el partido molirena los que venimos peleando los que venimos haciendo esta lucha y te lo y te lo digo porque yo sé que también puede ser pregunta obligada que quien dirige el movimiento es el licenciado Tito Rodríguez que es actualmente diputado secretario general y que entró con Pancho con Pancho Alemán y es verdad pero él como bien lo ha señalado resulta ser que se dio cuenta que en el partido dejó de ser un partido para convertirse en una especie de empresa personal donde lo que decide el Gamonal mayor es lo que se hace en donde no se le da explicación de ningún tipo a nadie que ahí quiera preguntar y que la amenaza de la destitución de algún empleo o de algún tipo de represalia es lo que está a la orden del día entonces frente a esa situación porque como bien él lo señalaba él le decía pero el partido está atascado este partido no se pronuncia sobre nada y el señor alemán lo que le contestaba es que era que no había que decir nada entonces nadie concibe que un partido se maneje en el ostracismo y en el silencio no nosotros no estamos peleando ningún subsidio de lo que lo que podemos pelear del subsidio electoral es que se dé explicación qué se hace con el subsidio cómo se educa a los miembros y militantes del partido en qué se gasta el subsidio cuáles son los planes de formación política y social cuáles son las actividades que realiza el partido no hay nada nadie lo sabe y fíjate tú Edwin que es tan cierto lo que te digo que el tribunal electoral la semana pasada si mal no recuerdo hizo público que había sacado algunos funcionarios que tenían que ver con el manejo de los subsidios electorales de los partidos porque el tribunal no dio mayor explicación pero lo que sí es un hecho cierto Edwin es que el subsidio es un aporte del pueblo panameño son dineros del Estado y esos dineros tienen que manejarse con transparencia y esos dineros son dados para que los partidos se renueven se fortalezcan realizan sus actividades porque eso es lo que fortalece la democracia el subsidio no se puede manejar con una cuenta personal y los molirenas todos los molirenas del país tenemos derecho a saber qué hace el presidente con el subsidio del partido en qué se gasta ese subsidio cómo se gasta ese subsidio cuáles son las facturas y las cuentas que respaldan y si es verdad que esos actos o esas actividades se han realizado eso también lo queremos saber como el país como el país quiere saber cómo va la investigación sobre el tema de la lotería nacional de beneficencia pero no se sabe nada ni de la lotería ni en qué se sabe claro entonces entonces edwin perfecto hemos aceptado la decisión del tribunal electoral pero presentamos la reconsideración y ahora estamos a la espera de la reconsideración esta pelea la vamos a continuar esta pelea la vamos a seguir llevando adelante yo no sé cuál es la situación de los otros partidos pero por lo menos en este partido molirena lo que estamos tratando de empujar esta lucha queremos el adecentamiento la transparencia la verdad dentro de los manejos del partido el partido no es solamente una parte del distrito de San Miguelito el partido es a nivel nacional el partido es de todos los que son molirenas y del pueblo panameño no es de ninguna persona en particular y por eso vamos a seguir luchando y si tenemos que volver al tribunal electoral nuevamente con la firma para solicitar otra vez la petición a la convención nacional ordinaria ten la seguridad que lo vamos a hacer claro que lo vamos a hacer porque se trata del rescate de un partido que está en el ostracismo y en la oscuridad que no se pronuncia sobre nada en este país y que anda tras bambalinas y ese no es el partido que se fundó ni se creó en 1982 ni fue la lucha que lo ha caracterizado durante 39 años ese no puede ser el partido bolirena que nosotros queremos y aspiramos ahora esto significa que el paso siguiente por parte de este otro grupo cuál será si ya el tribunal ha dicho es por aquí que van a hacer ustedes bueno es que el tribunal el tribunal no entró al fondo de nuestra petición el tribunal dijo era que rechazaba la solicitud por improcedente es decir no entró al fondo de lo que nosotros estábamos peticionando así que volveremos a hacer la petición bueno en los términos que ellos consideran ellos consideran que hay un término bueno trataremos en ese término de presentar en el evento de que el señor presidente del partido rechace nuevamente la petición presentaremos en términos de ley como pide el tribunal la solicitud para que se haga la convención y ahí el tribunal se va a tener que pronunciar porque el partido no puede seguir así no puede seguir de esa manera como si fuera una oficina donde llega un patrón y se decide qué es lo que se hace y qué no eso no puede ser en pleno en pleno año 2021 nosotros no podemos estar en el medioevo ese no esa no es la función de un partido político y esa es la situación así que nosotros vamos a continuar nos mantiene informados Guillermo Ríos como avanza claro que sí profesor Cabrera claro que sí le agradezco mucho la oportunidad y le hacemos un llamado a todos los molirenas en el país a que se mantengan a que continuemos a que no sientan temor ante las las posibles represalias y si quieren ofrecerle porque ahora se van a acordar ahora sí se van a querer acordar de los convencionales bueno acéptenle pero vamos a continuar en la lucha porque este partido tiene que cambiar este partido no puede continuar así molido trullido liquidado aislado de la comunidad esa no es la visión de un partido este no es un claustro de monjes donde estamos en reposo y en retiro permanente la obligación de los partidos políticos es debatir sobre los problemas del país y precisamente esa es la discusión que se tiene que seguir dando en el país desconozco respecto a lo que puede estar ocurriendo en otros partidos pero por lo menos en el molirena vamos a seguir haciendo la lucha por la trampera la transparencia y el adesentamiento del partido Guillermo Ríos gracias por habernos atendido y compartir la información gracias a usted chau chau